vamos una más así se está mejor a ver sabes que esto va por como por épocas va como por temporadas a lo mejor dentro de tres días volvemos a jugar y te fundó y he llegado tarde y cuadrado mierda el tiktok de esta niña de mierda si claro que se come dice este cuadrado de mierda donde estaba la pava estaba en el vaticano creo que sí la reportera y a la niña a la niña esta niña de mierda no es que no dice eso dice algo peor no dice esta puta niña es verdad y de esta joder yo estoy condenada estoy condenada aquí se le ocurre poner la pieza y la que no he puesto ahí que se ha caído otras piezas yo no lo puedo la verdad es esta niña esta niña creo que es normal que se haya hecho mirar porque muy loco muy gratuito no hemos vuelto al principio bueno si es súper gratuito es un odio en plan de tener un mal día y está como hasta la polla y todo pero pero que culpa tiene la niña la niña simplemente está ahí y la pava y estas muchadillas bueno la niña está pasando tranquilamente o sea no claro a ella no te culpa de nada o sea pero si si a ver ya la lia es muy gracioso porque es eso es como como que está tan este como tan hasta los huevos de todo ya pero que no viene a cuenta ya por eso en plan de como de soltar ya mierda por soltar mierda en plan de 1 de hielo de que que hago con el aire que donde quiere que nos ponga ahora que por fin había conseguido hacer una estructura late pero joder muy mal muy mal además está mucho tiempo con la pieza esa torcida ahí en el medio que luego que no se movía porque era muy grande entonces no podíamos tirarla tampoco todas las piezas me vienen mal pasea lo que pase que ahora vamos a ver en plan que todo te viene mal si yo creo que si a ver yo hubiera preferido el palo la verdad a la mierda ya pero bueno que no se ve un puto ya no se ve una mierda mira si caes bien de alguna manera como ha pasado eso míralo mira esa pieza que es real ahí entiendo como equilibrio bien a ver joder esto ves yo esto es lo que más odio las de hielo es que siempre siempre se van siempre no ha sido para tanto y por aquí está la mía yéndose deslizándose ligeramente poco a poco no puede ser a ver que quieres que quieres que haga con un palo gigante ponerlo si no tenía espacio a ver a ver necesito que esto se ponga bien esto ya es insalvable que de hielo encima ya a tomar por culo adiós a si se vea tata ya el hueco ese de la izquierda de mierda el grande ya es otro nombre el hueco de mierda ya es demasiado grande no tú 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 aquí que aquí aquí hago eso cabe ahí como por fin el hueco ahí está venga vamos a jugarlo en la vale el hueco de qué el palo el palo que lo he metido en el hueco ese grande ah no que se me cae no a ver a ver a ver porque ya 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 me sobran piernas que ya te sobran que se cae me cago en mi vida no voy a poder no voy a poder no puedo con esto puede que esto sea muy avaricioso todo es muy avaricioso constantemente a ver y qué hago yo con esto mira ya está pero es que eso es una precariedad ya vale es una precariedad que yo ya no puedo con ella ya no sé qué hacer con él mira le habrá metido ella más lo que veas no lo sé por dos y sí porque si me ha hecho hay un pegote digo cuando meta otra esto se hunde yo estaba cediendo para un lado en plan esto es una carrera ¿verdad? sí es una carrera sé que a veces no lo parece porque estás muy ocupado intentando que esto que esto vaya bien que va de hielo ¿sabes? va a ir todo a... joder cuando se queda ahí torcido me cago en mi vida ¿ahora qué? ¿ahora qué hago yo? ¿puedes empujarlo? yo se lo hago lo intento pero no es tan fácil no se ríen en plan jajaja ya ¿y esto qué? ¿cómo yo? no no ok se me ha ido una pieza ahí de gratis a ver es que no avanzo ¿eh? no avanzo es el día de no avanzar luego un un towerfall ¿por qué? a ver si si para lo menos de dos ya muy rápido demasiado rápido es que tiene pocas chips es como un towerfall a ver si por lo menos con el towerfall déjame globo te de por el culo ay eso se va a ir a tomar por culo probablemente joder macho que me ha vuelado hostia mira ¿sabes qué te digo hielo? que no me das miedo yo voy a poner cosas aquí como si realmente estuvieras haciendo algo útil por la sociedad tomar por culo venga hombre que me había enganchado mira que es que no puedo meter ahí nada no puedo meter este hueco porque está un poco torcido en ese lado 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 es un típico un clásico un típico clásico un tipis joder voy a comprarme café no sé que me dije de la semana no deberías es que no tengo nada de café y que necesito café café y cafeína no no necesitas sí o sea ya me estoy quedando ahí un poco de cosa ya tengo sueño ¿en qué son? las 7 de la tarde no me jodas no sabes bueno pero yo que también tenía sueño antes bueno y ahora lo sueño todo el rato pero no vale eso es súper injusto entonces para que he usado mi magia he usado la magia para que saliese la enredadera y se ha ido por la puerta esa de mierda un poco de mierda es un juego súper injusto eh 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 fuck me pues nada todo todo será aquí en Taini me cago en su padre ay este se me cae no se me cae una de las cosas que yo he pensado para dejar de fumar es empezar a tomar té en vez de fumar echarme a té oye oye que me roban oye hijos de puta que me van a matar los fantasmas no no si ya si 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 les he dado con una pieza no se si te me pago o si he ido con una pieza a darles no se si mira a mi es que se ha habido dos piezas que se me querían llevar ya así como nada estoy jodida hincharte a té o sea está bien o sea es es pero tampoco te pases ya es hacer hacerme un té o hacer ejercicio o jugar al pinball mantiene con las dos manos ocupadas ¿no? jugar al tricky towers ya es decir jugar está muy bien cuando tienes ganas de jugar pero cuando no ¿qué? o sea cuando no ¿cómo? ¿sabes? ¿cómo lo gestionas? tienes que buscarte otro hobby un hobby que requiere pinta kribe 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 a mano kribe a mano kribe a mano perdón no mis manos no están para kribe a mano ¿por qué? porque a veces me quedan pilladas si me duele claro pero eso también es porque como no 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 es de no usarlo no es de no usar las manos precisamente no pero la mano necesita ejercitarse también ya pero es que yo cuando las manos están mucho tiempo con el mismo movimiento los músculos se atrofian no no que ni siquiera es mucho tiempo que es en plan de ponerme a fregar un rato y que se me queda la mano así como pilla creo que no esto es un despropósito mira pierde ya o sea míralo venga pierde ya sí sí venga ya no podías haber llegado al puto final no ves que no que esto sí no ves que esto no avanza o sea por mucho que avance yo hago lo que puedo para llegar al final pero no ves como está mi puto sitio que no llega nada que no 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 veo mierda y le he dado encima el podía haberme puesto algo venga a ver a ver si llegamos ahí ahí yo no sé si esto se va a caer o no ahí está vale empezamos desde el principio no no ya no te da tiempo no te da tiempo la última gano yo a hacer lo que hagas siempre es pull y que 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 quieren con esta pieza o sea no me jodas ya es una muy buena pregunta fuck me que no entra ahí sabes que es lo peor ahí no entra ahí sí pero yo pensaba que el nuestro no entraba la que tira una pieza sí esta está siguiente otra es que es muy largo en realidad había un poco tenía que haber puesto esa pieza ahí que hago la hostia no mierda se me lía a ver esto ya es un efecto constante se me va a caer se me va a caer no quería dar con esa última no quería dar de lía con esas hadas no ha pasado pero mucho antes también por fin pero no has ganado las cosas ya pasa nada joder llega ahora aunque sea una a ver oh madre mía más que nada porque o sea bueno el mío yo no sé si lo cambiaré o no por un poco antes ya veré pero pero el tuyo y tu canal supongo sí claro sí 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 ya no cambiaré mi canal no tengo el horario puesto porque no si te has puesto que es el miércoles y va no 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 tengo nada puesto no no pensé que tenías puesto en los miércoles antes antes sí luego lo cambié dije yo voy a pillar las manos activa la notificación no tengo horario fijo por volver de trabajo no